De regreso a los espectáculos antes que nadie en Saleso. Maradona, un gran jugador. Una época marcó en el fútbol. Pero su vida se ha visto envuelta en muchos escándalos por los excesos, las drogas, el alcohol. Y ahora quiere evitar que las aritas lleguen a su vida cuando muera. ¿A quién se refiere? A sus propias hijas. No quieren que actúen como Sarita Sosa y Sarita Salazar. Las va a desheredar. ¿Por qué? Vean por qué está tan molesto Maradona. Hace unos días, Diego Armando Maradona cumplió 59 años. Sin embargo, el festejo no terminó como lo esperaba, pues su hija Janina Maradona escribió en redes sociales que a su padre lo están matando por dentro. Y es que cuando acudió a la celebración, vio al exfutbolista en cama y casi tragándose su vómito, según versiones de periodistas argentinos, todo esto provocó el siguiente mensaje del ídolo. No me estoy muriendo perder. No me estoy muriendo perder. Quedaron plácidamente porque estoy trabajando. Me doy muchísimo el perder por estudiantes. La molestia de Maradona llegó a tal grado que incluso mencionó que no dejará ninguna herencia a sus hijas. Yo sé que ahora mi trabajo se va haciendo más viejo y se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Y yo les digo a todos, no voy a dejar nada. Que voy a... Que voy a... Que voy a... A donar. Todo lo que corría en mi vida, lo voy a donar. Por último, Diego Armando Maradona aseguró que cosa de buena salud. Así que seguirán... Seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero... Por ahora... No, no existe. No existe porque... Estoy muy... Muy sano. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. O sea, dice, yo estoy muy sano. No se le ve sano. Pero el principal problema de la gente adicta es cuando no lo reconocen. Y no reconocen que tienen un problema. Entonces los demás te dicen y piensas que los demás están mal. No tú, que eres el del problema. En el mundo mundial de Rusia, no te acuerdas el ridículo que hizo. Pero completamente mal. O sea, había tomado, había fumado, algo se había echado, que no se veía en sus cinco sentidos. Entonces lo que la hija dijo fue... Yanina, porque tiene dos hijas, una de ellas dijo, es que él no se da cuenta y lo están matando. Él ya está como muerto en vida. Porque se sigue... O sea, se refiere a la gente que tiene cerca, que pues le da drogas, le da pastillas, le da un sinfín de sustancias, que pues él no actúa de una manera... Cidarros o cosas que huele, mete todo... Muchas cosas. Y entonces como ella dijo que le dolía ver a su papá así y puso imágenes de él cuando ella era niña, que era otra historia, pues él le molestó y ahora dice que prefiere donar todo que dárselo a sus hijas. Mira, este acto de soberbia que acaba de tener Maradona en este instante habla del grado de enfermedad que tiene. Cuando tú entras a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, cuando entras en NA, Narcóticos Anónimos y demás, lo primero que hacen es bajarte la soberbia, la sobradez y la estupidez que tiene uno, la terquedad de que yo estoy bien y yo no soy alcohólico y no tengo problemas y yo puedo dejar de tomar y puedo dejar de drogarme cuando yo quiera. No, es cuando más enfermos están. Y Maradona lo único que denota en este momento, ¿qué caso tenía salir a dar un video de manera pública para hablar mal de sus hijas? Y decir que ya no les va a tocar ni un 20. O sea, el dinero, claro, es de él y lo puede repartir con quien quiera. Pero yo creo que casi todos los seres humanos, si trabajas, es para dejar un patrimonio a tus hijos, es darles educación y lo poquito que quede, pues compartirlo con ellos. No les debes de dar todo, ellos les debes de dar educación y que aprendan a trabajar, eso es un hecho. Pero bueno, lo que quede, pues ya no estás, ya que más te da quien lo goce, mejor que sea tu familia. Es que dicen que Maradona cuando vino aquí a México, a Sinaloa, que también se portó un poco mal aquí en México. Claro, no. Digo, dicen, yo no lo vi. Pues es que, como dices, cuando estás fuera de la realidad y además se vuelven muy paranoicos y piensan que todo el mundo está contra ellos cuando son ellos contra ellos. Y sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.